Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pumovil Estamos aquí en una nueva partida chicos, jugando en el mapa de Miramar Y en el día de hoy chicos, estoy jugando en el emulador oficial de Tencent Quería probar como se veía el mapa de Miramar y la jugabilidad en este, digamos en emulador, vale Y para los despistados, porque sé que hay gente muy despistada siempre que va dejando comentarios que no tienen mucho sentido Os recuerdo chicos, que la gente que juega en emulador se empareja únicamente con gente que está jugando en emulador Por lo tanto, en mi opinión, es más complicado jugar en emulador que jugar en dispositivo móvil Porque en emulador hay gente, todos están jugando en ordenador Jugando en ordenador hay gente que es muy pero que muy buena, que tiene muy buena puntería ¡Mía, mía! ¡Uh! Chaval, tiene muy buena puntería chicos Yo nunca he sido jugador de shooter de ordenador He sido jugador de... o sea, soy jugador de Playstation 4 Por lo tanto, la mayoría de gente que juega aquí, pues es mejor que yo, ya os lo digo Así que, mucho cuidado chicos, vamos a ver, a intentar hacernos una buena partida Y a ver qué tal ¡Míralo, míralo, míralo! Vamos a por él, ¿eh chicos? ¡Hombre, si voy a por él, chaval! Ha entrado Me está campeando, ¿eh? Me está campeando chicos, primer campero del día ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Uh! El tío no tenía nada, ¿eh? El tío este, pobrecillo, habrá caído ahora mismo Pero el tío iba perdidísimo, no tenía nada de nada ¿Vale? Pues primero aquí el que nos llevamos chicos ¡Genial! Genial, oye, eh... Bueno, independientemente de cómo se ve el juego Que se ve súper bien en el emulador Porque claro, en una pantalla grande de PC y tal Lo que sí es verdad que en una pantalla así de grande Se ven más las imperfecciones, eso sí Pero igualmente luce increíblemente bien Vale chicos, no hemos encontrado nada más Lo que vamos a hacer ahora es... ¡Eh! ¡Dios! Pero, pero, pero... ¡What! Aquí en medio de la carretera el tío No me lo esperaba para nada encontrarme este pavo aquí Increíble ¿Qué tenías hermano? Munición Un AKM No, y mira que me gusta el AKM, eh Pero, no Vale A conducir chicos Nos vamos de aquí Vamos a una zona Que esté dentro del círculo Let's go Nos van a meter de tiros por aquí Eh... Chumacera Vamos a Chumacera o qué A ver, ¿qué más hay? Si seguimos recto esta carretera Espérate, espérate Que me voy a meter una hostia No estoy viendo nada Vale Vale chicos Todo recto por aquí Y llegamos a nuestro... Nuestro destino Estaremos completamente céntricos en el círculo Igualmente ahora dentro de nada Veremos dónde queda el siguiente círculo Así que mucho cuidado Vemos un drop por ahí No sé si habrá ido a alguien A lutearlo Nos la podemos jugar Me la puedo jugar, de hecho Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado A ver Casco level 3 ¡Dios! ¡Qué bien! Vale Vale Vale, perfecto Vámonos ¡Deprisa! Vale, vamos a estos edificios de aquí En esta ciudad Es esto de aquí lo que hemos marcado, ¿verdad? Sí, vale Vale Eh... No sé si puedo subir a estos edificios Este no Este creo que no Ahora lo veremos A ver Vale Por aquí Necesitamos una mira también Una mira por ocho Nos vendría de lujo Y más ahora que tenemos el sniper No encuentro Las escaleras por aquí ¿Qué es lo que os digo? No sé si se puede subir Hay algunos edificios Que son súper altos Pero que en realidad no No puedes No puedes subir No sé No encuentro las escaleras Aquí hay ventanas ¿Eh? Por eso ¿Dónde están las escaleras, tío? No entiendo Eh, mira Sí, sí, sí No, no, no Dale, dale Sí, señor Sí, señor El tío este se había acabado De cargar a un pavo Y le estaba looteando Vamos a lootear ahora Nosotros los dos cuerpos Madre mía Qué suerte hemos tenido En realidad, eh Aunque también te digo una cosa El tío estaba ahí de pie En medio de la nada Cuidado ahora Que me puedo pasar Exactamente lo mismo a mí Me puede pasar lo mismo Chaleco le... Mira, tío Este tío Tenía de todo este pavo, tío Y una mira por ocho Por favor No puedo tener tantas Buenas suertes Bueno, buena suerte A ver Me lo he ganado yo Que no me quiten méritos Hay un balcón De aquí Que está bastante bien ¡Míralo, míralo, míralo! Vale Este era bot, ¿eh? Por eso Este era bot, señores Vale, chicos Estoy viendo un tío Súper lejos Tengo la mira por ocho Pon la mira por ocho, hijo Que por eso la tenemos ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo Le he dado Le he dado, chaval Y... ¡Uh! Madre mía Qué tirito Qué tirito se ha llevado Gua, chaval Con la mira por ocho De verdad, ¿eh? En este mapa En Miramar Os lo digo de verdad Que yo creo que es Indispensable Indispensable La mira por ocho Vale, chicos Siguiente círculo Estamos fuera Por poquísimo Hemos tenido bastante mala suerte La verdad Creo que lo mejor Es intentar ir por esta carretera Y pararnos en algún pueblo Que esté por aquí el centro Y entonces subir la montañita A esa pie Ya que tenemos el sniper Por lo tanto Lo que tendríamos que hacer ahora Es porque dentro de un minuto Esto se cierra Bajar Ir a buscar un vehículo No soy partidario De pillar el buggy Además Creo que el buggy Que hemos utilizado antes Tiene muy poca Muy poca de esto, tío Muy poca gasolina Así que vamos a pillar Ese coche que tenemos ahí En la carretera Además tenemos que ir En esa dirección Y mucho, mucho cuidado Ahora mismo Quedan 35 Estarán todos ya Dentro de la zona Más o menos Estarán pillando Buenas posiciones Vamos con el coche Por lo tanto Vamos a hacer ruido Nos van a ver Y esperemos Que no nos reviente nadie Si nos disparan O algo Nosotros Identificamos donde están Pero antes de identificarlos Si no lo vemos claro Lo que haremos es Protegernos a saco Pillar una cobertura Parar Y a partir de ahí Pues Intentamos localizarlo Pero no quiero morirme En el coche Por favor Como os digo Vamos a ir todo recto Por esta carretera Estamos bien Pasamos dos pueblos A la izquierda Al segundo nos paramos Intentamos subir la montaña a pie Ese es el plan Vale A ver Cuidado Que no vemos No sé si podremos ver Alguien por aquí Si vemos a alguien Míralo 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 Vale Soy Completamente Imbécil Chicos Lo sé Sé lo que acaba de pasar No me lo puedo creer Tío Casi me muero Por mi culpa Por tonto Tío Por tonto Casi me muero O sea Me he muerto De la caída ¿No? Del accidente De coche Digamos Qué tonto soy Tío Qué tonto soy Qué tonto soy Y menos mal Que el tío ese No me ha dado Ojo Me están disparando Espérate 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 ¿Por dónde? Ay por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No 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 ¿Dónde? 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 Lo estáis viendo chicos Yo no lo veo No lo veo tío No lo veo Sinceramente Al menos estamos Dentro del círculo ¿Dónde está tío? Nos ha disparado por ahí Pero es que a saber Estar arriba de la montaña Es que si está arriba De la montaña Tenemos una posición De mierda tío Pero no lo veo Tampoco puedo Intentar apuntar Ojo Ojo Muerto Vale Creo que este era bot Vale Creo que lo he visto Creo que lo he visto Chicos Ay no No me llega el ángulo No me llega el ángulo No me lo puedo creer Estoy fatal aquí Estoy fatal aquí Chicos El círculo ha quedado Súper lejos Ya me diréis Que puedo hacer Vale 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 No Le tengo que dar No 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 puedo Tío No puedo No puedo No estoy dando No estoy dando A ver si ahora Que está disparando Le viene alguien por detrás Y se lo revienta Chicos Porque es que De verdad Estoy en una mala posición Increíble Es que no puedo hacer nada aquí No me da tiempo De apuntarlo Porque el momento Que estoy apuntando Está muy 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 lejos Y el momento Que estoy apuntándole El tío me dispara Y me revienta Mira como tenemos El chaleco Vale Ahora Lo que pasa es que Lo hemos localizado Y ahora sabemos que está Bastante lejos Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Yes Vamos Sube Nos vamos Nos vamos Nos vamos cagando leches Rápido Vamos 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 Y tenemos que ir para el Dentro Para el punto Para el círculo Vale 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 El tío No nos ha disparado Así que perfecto Es que lo que os digo chicos Estábamos en una Posición súper complicada Se ha muerto un tío De una caída Lo acabo de ver Aquí en la izquierda En el marcador En plan De una caída Tío O sea Como te puedes morir Así tío Vale Estamos bien chicos Tenemos que pillar esta carretera Y nos plantamos En el pueblo este Que es San Martín Buah Chaval Se está cerrando en un pueblo En una ciudad enorme Tío A ver Vale Aquí estamos ya dentro Creo que Creo que voy a bajar ya Y voy a ir a pata Vale Estamos fuera del círculo chicos Quedan algunas casitas Por ahí dentro Creo que voy a Desplazarme ya Es que si no nos vamos a empenar Ya me conozco Queda un minuto veinte solamente Para que se cierre Así que vamos a ir De casita en casita Para irnos cubriendo Me dan miedo Los que estén Por encima Por arriba de la montaña Porque la verdad Que estarán súper bien colocados Tío Y se está cerrando En dirección a la montaña Además Vale Estoy yendo muy a lo loco Siendo el final de la partida Pero bueno Chaleco Oh gracias Gracias Un poquito de suerte Tampoco está mal De vez en cuando Uff Chicos Por favor Estamos dentro del círculo Y quedan tres Estamos bien Disparos En esa dirección A ver si vemos a alguien Y podemos Míralo Míralo ¿Dónde está? Abajo Abajo Se ha muerto Se ha muerto Alguien se lo ha cargado Alguien se lo ha cargado No sé dónde ha disparado el otro No me he fijado Dios Chicos Estamos dentro en este edificio Estamos dentro ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estáis? Es que Seguro que estarán campeando Como yo Vale Pasos Pasos detrás mío Está aquí abajo Seguro Me tengo que mover Chicos Se están disparando Momento de bajar Estoy dentro Chicos Estoy dentro Vale Queda uno ¿Dónde estás? Ahí está Sí Sí Victoria 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 Con 8 kills En el mapa De Miramar Wow Dios Partidaza Chicos Partidaza Increíble Wow Estaba súper Súper tenso De verdad Wow Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Me encanta Y que os deis Un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!